Los resultados preliminares del censo que realiza el equipo de transición de la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, arrojan que 36.569 inmuebles resultaron con afectaciones durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, y se espera que esta cifra crezca en los próximos días. El futuro comisionado de la reconstrucción, César Cravioto, denunció en conferencia de prensa que hasta el momento no tiene todos los informes sobre los gastos y las obras que se han realizado en los trabajos de la reconstrucción, por lo que espera que esta opacidad termine el próximo 15 de este mes, fecha límite para que la administración actual transparente el uso de todos los recursos. Indicó que si continúa esta poca transparencia en cuanto asuma el futuro gobierno se realizarán auditorías de los trabajos para deslindar responsabilidades en el manejo de los recursos. Explicó que para la realización del censo se tomaron en cuenta datos que tenía del gobierno actual y de organizaciones civiles, lo que arrojó un total de 36.569 inmuebles afectados en diversos grados. Este número va a cambiar, ya que en 521 registrados no se encontraron afectaciones, y en algunas alcaldías como Gustavo A. Madero y Xochimilco se reportaron otros predios con afectaciones. Las brigadas levantan el censo de dos maneras, social para los damnificados y de daños para inmuebles. Iniciaron del 8 de octubre y realizaron un corte intermedio el 7 de noviembre pasado. Para ello salieron a las calles 75 brigadas con cinco integrantes cada una, un coordinador, dos técnicos y dos encuestadores. Destacó que el próximo 10 de diciembre se va a dar a conocer el resultado final de este censo, pero que todas las personas que así lo requieran pueden solicitar una visita de los brigadistas para hacer un análisis de las afectaciones que puedan presentar sus propiedades. En este primer periodo llevan censados 19.119 inmuebles, 52% de las viviendas contabilizadas. Cabe destacar que en 11.366, 31% de los inmuebles visitados no se encontró a nadie en esos domicilios, pero dejamos tarjeta para que nos llamen y posteriormente planear una nueva visita. Para transparentar dijo que hasta el momento se han gastado 4.640.000 pesos de los 12 millones que tienen presupuestados como parte de la partida de la transición. Precisó que este dinero ha servido para pagar los sueldos de los brigadistas así como de los especialistas que elaboran un proyecto para el tratamiento y relleno de las grietas y socavones que se produjeron con el sismo. Grietas explicó que por el momento no se puede hablar de un presupuesto para el próximo año destinado a la reconstrucción, ya que aún falta por determinar con mayor exactitud cuántos inmuebles son y los daños que presentan. Además un equipo de especialistas trabaja en un plan para el tratamiento de las grietas que se presentaron en las alcaldías de Xochimilco, Tlavaquistapalapa. Indicó que se había especulado mucho sobre estas grietas, y destacó que no se van a reubicar colonias enteras como se ha dicho por ahí, sino sólo aquellos predios que tengan severos daños. Indicó que habrá inmuebles que tendrán que convivir con las grietas, ya que habrá casos en los que sólo se estarán monitoreando continuamente sin necesidad de desalojar a sus habitantes. Reformas además, añadió que también se trabaja con diputados del Congreso local para realizar reformas a la Ley de Reconstrucción porque la actual ha sido un freno para avanzar en las obras. Entre los cambios prevé establecer es que sea la comisión la encargada de repartir los recursos para que cada secretaría trabaje lo que le compete. Crabioto proporcionó los siguientes números telefónicos para que la población que así lo requiera solicite una visita de los especialistas para que valoren los daños estructurales de sus inmuebles, 6382-3920-3921, así como el 6382-6829. ¡Suscríbete al canal!